Sí, sí, comienza Nano, sigue Crecia, finaliza Letri Style, octavos de final, Live Immortal, vamos acá, superado. Muchas gracias por estar acá con nosotros, cada vez la tarde la cosa se pone buena. Comienza Nano, sigue Crecia, finaliza Letri. ¡Vamos Concepción, que lo que es! ¡Vamos a con eso en la clase, hijo de puta, que lo que es! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, yo, 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 yo! Comienza Nano y salamos en tres. ¡Ey, ey, 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 ey! Esto solo es una expresión del arte, con la presión que tú mismo te contaste. Mira, Ecclesia, te asustaste, ya te toca de nuevo con Nano, razones pa' traumarte. No me tromé contigo, solo te genero respuestas basura, así que mejor la estructura, aprende la mierda. Porque lo mío es una expresión de arte como una estructura generada por alaña viuda negra. Viuda negra, pero tú eres como la Black Widow. Tú sabes que yo me siento a Vendiglas fumando Black Widow. El arte tiene una expresión, pero tú eres como la Mona Lisa después de la canción que era sin expresión. ¿Qué le pasa a estos rappers contra este Rap Machine? Mira como Nano entra sobre el beat. De viuda negra me habla y a mí, yo soy la tarántula porque soy Lev Lashin. Obviamente con el Rap Machine, silencio guachín porque tú eres machine con Kelly. Yo haciéndote combo en el MK me siento guanchi. Así como te lo suelto muy fácil, muy ágil, intenta hacerlo casi. Pero entonces yo vengo que sé cachón. ¿Por qué queráis como Shino cuando me fumo una Megan Fox? ¿Tú sabes que lo hago siempre yo, man, man? Yo hablo más rápido fumando como Eminem. Pero hermano, de Eminem hablaste y tú de Machine Can Kelly hablaste. Jaja, tremendo contraste. Me hablaron de los dos, pero te cagaste. Te tengo en otro género porque nunca me superaste. Siempre te voy a superar porque soy promesa en el Madrid como Bellingham. Dejo la vara alta, hago salto en pértiga. Y vos basura, tenís la contextura de un gusano que andaba en Menim Black. ¡Pero que ahora eso es cierto! Obvio porque cuando te mueras te comerá el gusano por dentro. Yo soy el Pilar, eso es cierta. Mato a luna sangrienta. Tú eres una luna hambrienta. Yo soy una luna hambrienta y tú una duna muerta. Porque tu arena sale cuando te segmenta. Dale el E-Tri-Time, mírame de cerca. La muerte no hace mal cuando te se acerca. Cuando se acerca te trabaste con tu abecedario. En cambio este no se atraba, no pierde la confianza con el diccionario. Porque en el desierto solo genero templanza. Porque estas son las reglas de los templarios. De los templarios de bro. A punta de espada te impongo mi religión. Que te miro de cerca, esa es la verdad. Y tú desde lejos mírame en la final. Te miro en la final. Te voy a ganar en octavos pa' que te pongáis a grabar. Pa' que te pongáis a grabar video en vivo. Graba uno que tenga el título que perdiste conmigo. Esa güeya que está criticándolo a él a mí me parece incluso un error. Cualquiera anda teniendo el cupo asegurado. A hueonado si el culio más encima es el organizador. Porque yo soy un rodi y yo soy perfecto. Porque fue aprendí y después maestro. Tú sabes que soy perfecto en esto. Ahora estoy grabando el Barça o Tongo en directo. Vamos con la decisión de los jueces. Vamos a hacer dos entradas de 8x8 en Bumba. Vamos ahora a la vuelta. Comienza Letri, sigue Iglesia, finaliza Nano. Dos pasados 8x8. Oye, ¿yo segundo? No quiero pero todavía estoy listo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Guardamos silencio, respetemos las batallas, demos energía, mano arriba. Dos pasados 8x8. Dos pasados 8x8. Dos pasados 8x8. Se los damos todos. Dos pasados 3x8. Dos pasados 8x8. Dos pasados 8x8. Es el día de los muertos cuando improviso sale muy raro. Porque cuando yo canto a los muertos ya se levantaron. Es un 8x8 y voy en mi heel. Hago un 8x8 tan perfecto el chavo sale del barril. Es esto cuando tú sabes tengo mi frase. Porque soy mago y soca saco mi sase. Tú sabes que vengo mira combo tras combo. Tengo la magia sobre la caja y bombo. Como la caja y bombo pésimo lírico. En cambio lo mío es más brígido. Tú te crees mago. Me pichuleo a Gryffindor. Así es como sale. Es contenido explícito. En cambio lo mío es un destino lírico. Y tú que mierda me hablaste. Solo te trabaste. Y que tú me vas a criticar el día de los muertos. Obviamente el día de los muertos con tu contenido. Lo mío es una película de terror. Es destino final. Es destino final. Y no rimó con actitud. No la rimaste hermano y se cayó de norte a sur. Y de magia me hablas tú. Si yo soy Christian Angel haciendo mierda con tu cara un muñeco voodoo. Lo sientes tú mientras se lo hago un muñeco. Porque aunque sea de tela papi por dentro está hueco. Mírame de frente papi tú estáis seco. Tómate una agüita. A ver si es que es así un hueco. Oh yo sí que es magia. Oye cabrón esto es magia. Porque eres improvisación. Eres animador. Y eres organizador. Dígame cuántos puntos para Gryffindor. Dime cuántos puntos. Esto es la verdad. Y esto es lo que saco porque te voy a matar. Hablo con las serpientes y le saco el azar. Esto es la venganza de Salazar. La venganza de Salazar. Balas en la sala. Cuidado que te va a disparar. Y ni siquiera es al azar. Aprenda un poco papá. Porque hasta un mongolo. Hablo con las serpientes. Generó uroboros. Así nomás mi hermano. Como sale compadre en la tarde. Que solamente te rompo mi hermano. Porque obviamente tú. Un vudú. Muñeco vudú. Generaste. Y yo generé tal imán espadano. Mis hermanos son demasiadas críticas. Y no las quiero escuchar. Y no porque me afecten. Ni por sentirme mal. Joteo mal. Organizo mal. No me quedo de otra wea. Que quedarte campeón actual. Papi vengo pa' dejarlo. Y al final muchos raperos de estos. Yo me río. Y vos me hablaste de templarios críos. Siendo que vengo de los impactos feces. Templarios del B.O.B.O. Fuck you. Puto. 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 Nano. Letty Style. Eglésia. Eglésia. Letty Style. Nano. Jueces. A la cuenta de 3, 2, 1. Nano. A cuarto step. A börjar. Net. Tate. O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.O.B.I.